He intentado esta tarde pasar por ahí viendo a aquellas personas que podían presentar un poema para esta tarde y pues como no les han avisado no los han preparado. Si tenemos uno, que lo tenemos ahí enfrente Nico, si puedes vienes un poquito por aquí que vamos a compartir esta tarde los dos este pedazo de tiempo mientras esperamos el grupo zapatista tan esperado por todos. Esta va dedicada a San Juan. Yo recuerdo en mi niñez muchos hechos de San Juan que hoy en día conmigo van demostrando mi pequeñez. ¿Quién no ha estado alguna vez en un enorme desierto dormido y a la vez despierto contemplando una hoguera en un bautismo a la vera con todo el amor cubierto? Con agua nos dio la vida al pie del río Jordán el mismo que se llamó Juan que es nuestra imagen querida. Nuestro corazón anida tanta constancia y tesón en quien tenemos devoción por gozar de gentileza cuando cortaron su cabeza por nuestra propia traición. Un año más ha pasado y aquí estamos reunidos. Seamos todos bienvenidos a estar con nuestro santo amado. Hoy está a nuestro lado ofreciendo su amistad, mirándonos con piedad, aceptando las ofrendas que son las mejores prendas y actuamos con caridad. Para el año venidero no sabemos qué ocurrirá, pero San Juan aquí estará, sabiendo que es el primero, con su vara y su cordero nos orientando el camino y aunque perdamos el tiro por nuestros años pasados, él nos mantiene hermanados como ramas de un mismo pino. en el año 2008 dije la poesía esta que la vuelvo a repetir porque la cosa sigue Ante la crisis hoy me siento perdido sin saber qué hacer mío hacia el cielo que no es azul sino negro por el velo de mentiras y promesas que han surgido. Por el euro la peseta se ha perdido quitándonos nuestros firmes pies del suelo para dejarnos solos con el recelo perdiendo nuestro sentido escondido. Por el euro he perdido mis amigos con vivencias y más actos hoy notados por mis propios y escasos enemigos veo a muchos vecinos afrentados que por valor y respeto son testigos de esperanzas y orgullos fracasados. Veo muchos poemas de un viaje que hicimos hace poco a Galicia pero que no voy a decir sino un par de ellas. En primer lugar a este gallego que tenemos con el sonido de padrón para todos, para él va esta. En la ciudad de Pimientos con Rosalía de Castro Don José nos sigue el rastro a nuestros buenos momentos después de varios intentos la lluvia se hace bonanza recobrando la confianza hacia Flavia a partir donde tendremos que ir para llenar nuestra panza. Vamos a ir. Es una excursión que hicimos y pasamos por ahí. Y luego en este viaje ocurrió un percance que siempre hay y al final dice todo se ha terminado solo nos queda el regreso y cargar con todo el peso de cuánto hemos comprado. El hotel abandonado para el aeropuerto ir donde tuvimos que vivir una desilusión atroz al sonar un altavoz que a Santiago hay que salir. Con dudas inmemoreables para Madrid despegamos y al poco todos estamos desconfiados e inestables con grandes gestos amables y Urena va resolviendo lo que estamos padeciendo al quedar abandonados solo y no es esperado sin que nos estén oyendo. Con hotel y con comida sin ropa ni equipaje vamos dando fin al viaje de ocho días de partida. Por fin llega la salida y hacia la palma volamos donde todos encontramos el fin y la despedida. Con Urena muy querida en el alma la llevamos. Urena ha sido puntal y ha apreciado eslabón ha sido el mejor bastón siendo azúcar y también sal. Ha sido el pedestal que ha colmado atenciones donde ha vencido pasiones compromisos y cariño sintiéndonos como niños con lágrimas y fallones. En este viaje que hicimos a Galicia teníamos un día bastante cariñoso bastante festejo y que también hacía chistes. Yo no sé cómo este chiste llegó a Nico que está aquí y es la presentación que hago. Él conoce el chiste y él no estuvo en el viaje. Por eso siempre en los viajes algo viene regresa y lo tiene. Él va a decir el chiste y la consecuencia del chiste. Adelante Nico. Buenas tardes a todos. Si acaso ofendo en algún momento por algún escape les pido perdón yo mi intención no es ofender a nadie pero bueno el chiste es que dicen que el el guía les dijo que el hombre tenía por debajo del ombligo un mondilado qué sé yo y que la mujer tenía un hogar de inversionistas no sé por dónde pero yo la conclusión que voy a hacer a mi idea es siempre el hombre ha procurado si se acaba de bañar procura reanimar su pariente el jubilado la mujer por otro lado tiene su punto de vista y con sus manos de artista si se va a trabajar pero antes va a de ordenar el hogar del pensionista bueno y hablando de 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 Rosalía de Castro como dijo José Antonio allí estuve una vez en una ciudad que le dicen padrón aquí allá hay un cementerio que es solamente de famosos aquí está Rosalía de Castro y varios más Camilo José Sela que está enterrado aquí debajo de una de un olivo y respeto a eso les voy a decir algo también aquello solamente gente de de gente de bien como se le suele decir pero la vida nos acecha y nos va igualando a todos en el momento que tiene que llegar dice se titula el tren de la vida la vida es un tren estreso y los días son raíles que camina metros miles y el tren no tiene regreso allí se embarcan por eso grandes chicos nuevos viejos desde fúnebre cortejo todos iremos en todo por eso me gusta Dios porque nos lleva parejo la diferencia del viaje entre ricos y portioseros consiste en que los primeros llevan mejor equipaje pero el que a la tierra baje con el correr de los días los gusanos con sus crías le pican la vestidura dejando a la misma altura todas las categorías en fin para terminar no sigo más esta rima que a lo mejor se aproxima la hora de lo embarcar pero se voy a encargar a los que atrás van quedando que embarcarán no sé cuando pero es una cosa fija pues no se den muchas lijas que el tren los está esperando bueno y ahora otro pequeño poema que va dedicado a todos los palmeros pero precisamente a los que migraron que son los más que valoran a su querida tierra y todos en todas las islas que yo he estado dicen que los palmeros son los más patriotas de todos los isleños dice así el palmero es muy patriota quiere asumir la de veras si va a tierras extranjeras en cuando más se le nota allí su ida agota agota buscando su porvenir ya cansado de sufrir y la vejez que le espera vuelve a su tierra palmera que es donde él quiere morir volvió a su isla bonita y lo más que le conmueve es la virgen de las nieves su protectora bendita su familia es exquisita todo le ofrece en su mano allí ha arrasado a su hermano no deja de retenir que Dios me ayude a vivir y morir como cristiano muchas gracias muchas gracias chiste bueno pues si dicen que en la gomera con perdón de todos los gomeros aquí tengo de buenos amigos la verdad que si y había uno que se dedicaba a vender su producto para las caimas en un camioncito que tenía y para lanzarote y aparte de eso compraba algunos más pero en los cristianos que era un sitio donde embarcaba y desembarcaba para ir para la gomera alquiló un un saloncito como para depósito y allí vendía mucho porque en las palmas se relacionaba con muchos cambulloneros y traían mercancías baratas a veces a mitad de precio entre ellas unos zapatos traía sacos de cebolla de lanzarote y de talla allí también y uno de allí que se dedicaba más o menos a lo mismo dice vamos a partillar el gomero ese que está ahí dice no te metas por si acaso dice tú eres que yo lo traigo le dijo a un hijo que estaba allí dice muchacho tu padre tiene zapatos zapatos del 65 yo del 65 pues yo ni lo oílo el hombre de eso pues sí señor si los hay de ese nombre sí mejor que estaba el padre dice va ahí hay uno dice si tiene zapatos del 65 y él tenía aquí unos sacos de cebollas de esos que vienen rosaditos dice del 65 dice sí con los sacos de aquí se los dio dice mira dice que se va a ir probando los calcetines hasta que yo se lo encuentre pues ya es no va a ir dar Gracias.